Lo que nosotros hemos propiciado hoy es un informe extenso respecto a las características del proceso de reestructuración de la deuda pública de la República Argentina. Los legisladores plantearon si era necesario una estrategia de apoyo desde el punto de vista legislativo por parte del Congreso. El Poder Ejecutivo ha informado claramente que tal cual se estipula la sentencia del juez Griesa, técnicamente tiene las limitaciones por parte del Estado argentino por una razón muy sencilla, porque el Estado argentino tiene que respetar la Constitución y la ley que reglamenta su ejercicio, en consecuencia tiene límites y que en definitiva esos límites es lo que permite claramente establecer un claro respeto a sus principios. ¿Cuáles son los principios que Argentina tiene que respetar? Primero, el respeto irrestricto al cumplimiento de las obligaciones financieras con el 92,4% de los acreedores que han adherido voluntariamente a la reestructuración de la deuda. En segundo lugar, que el fallo altera todas estas condiciones de reestructuración voluntaria de deuda. En tercer lugar, que hoy 15 horas existe una reunión en el juzgado con el juez Griesa, con la concurrencia de los abogados que defiende la posición argentina. Y que no podemos adelantar ninguna definición ni estrategia, porque forma parte de las condiciones de carácter judicial, pero que en definitiva la síntesis que hemos recibido hoy es que el Congreso de la Nación Argentina a través de sus diferentes bloques legislativos ha brindado el pleno respaldo a la posición argentina en defensa de los intereses del país. Con sus respectivas aristas. Muchos han cuestionado desde el origen y la legitimidad de la deuda desde el punto de vista ideológico, hasta una serie de consideraciones respecto a la cuestión de la estrategia de renegociación de Argentina. Pero todos han coincidido en repudiar, obviamente, la actitud de los fondos buitres, de considerar que este fallo obviamente es lesivo contra la soberanía nacional y contra los intereses del pueblo argentino y de nuestra patria, y que están dadas todas las condiciones para respaldar la posición argentina de un modo unívoco a los efectos de garantizar la defensa del interés nacional.